Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con... Retos que acertar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CESI. Por ti, contigo, en un nuevo tiempo. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Respecto a las comunicaciones con la península, es evidente que hemos avanzado en los últimos años, pero a un ritmo demasiado lento, porque los ceutíes siguen sintiéndose aislados, también a la hora de acceder al resto de nuestro país, a la hora de llegar a la península. Por ponernos en contexto, por recordar cuál es la situación, podemos poner como ejemplo el costo, lo que cada ceutí paga y lo que cada residente paga, sobre todo. Los residentes en la península, sean ceutíes o no lo sean, tienen que pagar aproximadamente 65 euros ida y vuelta para llegar a nuestra ciudad y volver. Si vienen con coche, el costo puede llegar hasta los 190 euros. Si viene una familia, sumando dos hijos, puede ser una familia normal, nos podemos ir hasta los 370 euros de cualquier matrimonio con dos hijos, un matrimonio de ceutíes que resida en la península y que quiera venir a visitar su ciudad, a visitar su familia. Hasta 370 euros. Pero es que, si viene sin vehículo, si deja su coche en Algeciras o viene sin vehículo, el precio total es de 256 euros. Y hay familias ceutíes que están pagando eso por venir de visita a su ciudad, por venir a visitar a sus familiares. Si nos fijamos en la otra vía de comunicación con la península, que es el helicóptero, estos ceutíes de la península, esos no residentes de la ciudad, tienen que pagar 345 euros ida y vuelta por enlazar Málaga con Ceuta. Por lo tanto, la realidad es que una persona, que un ceutí, que viva en Málaga, puede viajar con mucha más comodidad y a un precio muchísimo menor a Francia, Italia, Portugal o casi cualquier país de Europa antes que a Ceuta. Y que por el precio que cuesta a una familia de cuatro miembros venir a Ceuta, se puede costear una semana de hotel en casi cualquier punto de la península. Esas cifras hacen que venir a hacer turismo a Ceuta sea prácticamente inviable. Hacen de Ceuta un destino turístico prohibitivo. Y todas las campañas y todas las estrategias para atraer personas que conozcan nuestra ciudad caen en balde por esta situación. Eso sí, ¿quién viene a Ceuta? Los invitados de Juan Viva. Los invitados de Juan Viva para exponer foros económicos y volverse a la península con los bolsillos llenos y un grato recuerdo de Juan Viva para cuando éste decida jubilarse dentro de un año que lo puedan colocar e invitar a esas reuniones, a esos foros en los que se habla mucho y se meten en los bolsillos dinero público de uno u otro ayuntamiento. Con este condicionante, con este grave condicionante de lo que cuesta venir y volver de Ceuta, de nada sirve gastar 92.000 euros como ha gastado el PP este año en Futur para hablar de lo bonita y marinera que es Ceuta. Aunque, claro, cuando vemos que los consejeros que van a Futur pueden gastar al día 180 euros sin justificar, pues ya entendemos el sentido que tiene Futur. ¿En qué se los gastó usted, señor Rontomé, los 180 euros al día? ¿Se los gastó en comidas y cenas como en el foro de Pedro Jota que organizaron aquí a presupuesto de la ciudad? ¿O se los gastó en tendencias de moda, señor Rontomé, en Madrid? ¿En qué se gastó esos 180 euros sin justificar? Y el señor Ramírez también nos podría hablar de esos 180 euros sin justificar. Es como una tarjeta black pero en mini. ¿Verdad, señor Rontomé? Gasto lo que quiero, cuando quiero, como quiero y no justifico. También es muy PP eso. Pero, claro, 180 euros al día para el partido de la corrupción pues es normal. Más cuando ese dinero sale del contribuyente. No olvidemos también que es idiosincracia de Juan Vivas que la señora Chandiramani lo tengo que repetir, señor Chandiramani, yo sé que a usted no le gusta y me llama Cutre, pero la señora Chandiramani invita a amigos como pasó en Barcelona a menús de 100 euros al presupuesto de la ciudad. Por lo tanto, eso es idiosincracia del Partido Popular. El ciudadano paga sus impuestos. El presidente va a Madrid a echarle la mano a Pedro Sánchez para que mande dinero. Y el lidero se reparte entre chiringuitos y luego ellos se lo gastan en sus viajes, en su futur, en sus congresos, etcétera. Y así funcionamos todos. Tampoco olvidemos la Fundación Premio Comilona, las facturas de la Fundación Premio Comilona que hoy preside don Carlos Rontomé. Que se parte de risa. Pero se parte de risa, pero no nos va a contar en qué se ha gastado los 180 euros sin justificar. Ahora me lo cuentas. Muy bien. Y volviendo al transporte, salir de Ceuta en definitiva puede ser una odisea. barco, tren, autobús, no somos los españoles que lo tenemos más fáciles a la hora de viajar. Hace apenas, hace apenas unos días el chiringuito, uno de los chiringuitos del señor Vivas, el faro de Ceuta, subvencionado con más de un millón de euros de la ciudad, del que es dueño don Rafael Montero, que se beneficia de ese millón de euros, del que es directora doña Carmen Echarrí, que también se beneficia porque si no, lo cobraría, y del que es subdirector Gonzalo Testa, el chico de los recados de Arostegui, pues ese chiringuito llamado el faro de Ceuta publicaba un titular hace apenas unos días y es viajar en tren a Ceuta un suplicio de 18 horas y 1.295 kilómetros. Y es la historia de una mujer ceutí que vive en Roses y explicaba la tremenda odisea que le suponía venir a Ceuta a visitar su ciudad. Y ella es solo un ejemplo de los tantísimos ceutíes que no pueden acceder a Ceuta. Por lo tanto, hay muchos ceutíes o hijos, nietos de ceutíes que ni se plantean venir a la ciudad. Por lo tanto, nuestra propuesta se basa en instar al Gobierno de la Nación a la elaboración e implementación de un plan de medios de transporte en el Estrecho de Giraltar que comunique Ceuta con Algeciras, Málaga y otras ciudades con un coste plenamente asumido por el Estado, ya sea dotando a la ciudad de medios económicos para las bonificaciones o estrategias necesarias, que garantice que los españoles, tanto ceutíes como no ceutíes, puedan viajar a Ceuta y desde Ceuta asumiendo unos costes que aumenten notablemente el flujo de pasajeros, evitando así el aislamiento de la ciudad al que estamos sometidos especialmente en materia de turismo. señor Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, el Grupo Parlamentario Socialista vamos a votar en contra de esta propuesta y lo hacemos porque nosotros no vamos a votar ninguna propuesta de la extrema derecha ni vamos a blanquear ninguna de ellas. Señora Mez, tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. Bueno, me había perdido un poquito de qué estábamos hablando pero creo que lo que quiere aquí el grupo proponente es billetes gratis para todos, ¿no? El gratis total. El comunismo bolivariano representado en la ultraderecha esta mañana en Ceuta. Eso es lo que ustedes piden porque la verdad es que cuando uno lee su propuesta sobre la gratuidad de la conexión entre nuestra ciudad y la península no deja de asombrarse en estos dos folios que han registrado ustedes y es que el populismo que desarrollan es lo que les hace traer este tipo de panfletos con propuestas que ni tienen sentido ni se atañen a la legalidad ni son viables económicamente. Pero pese a ello ustedes sumidos en la autarquía traen propuestas para que se crea que hacen algo aunque no tenga ninguna viabilidad y aunque aprovechen pues que el pisuerga pasa por Valladolid para hablar de cosas que no vienen a cuento ni están previstas. Deberían saber ustedes que proponer que venga todo el mundo gratis incluye a todos los que hacen la OPE a todos los que hacen la operación Paso del Estrecho aunque a ustedes no les guste porque esta institución hay que recordar que debe aplicar todo lo que se establezca por parte de la Unión Europea porque formamos parte de la misma y obliga a que estas políticas sean aplicables a todos los ciudadanos de la Unión por lo que debería extenderse les guste o no les guste a todas las personas que tengan esa característica por lo que España acabaría pagando ese trayecto a casi dos millones y medio de personas y unos seiscientos mil vehículos eso es lo que ustedes quieren y sobre todo esa política no va a reducir los precios que los corsarios del Estrecho nos aplican no lo va a hacer muy al contrario les beneficiaría premiando el oligopolio que han impuesto en la ruta tampoco señalan ustedes cómo piensan financiarlo eso ya tampoco les interesa mucho porque la broma podría ascender a cuatrocientos millones de euros no sé si ustedes tienen algún cálculo en su propuesta no viene van a pedir que se financie con fondos europeos ¿de dónde creen ustedes que va a salir ese dinero? ¿con el 60% de rebaja del IRPF a Ceuta y Melilla? ¿o van a pedir a esos agricultores y ganaderos que tanto defienden que nos lo paguen? ¿por dónde van ustedes? porque solamente hemos oído que se quiten los impuestos como el de plusvalía pero ustedes no dan ningún argumento ningún razonamiento económico esa cantidad esos cuatrocientos millones supone algo más de todo el presupuesto de este ayuntamiento para este año ¿quiere usted que cedamos todo el presupuesto de Ceuta para financiar el sinsentido de la ultraderecha? es lo que parece le repito que su propuesta únicamente beneficiaría a las navieras que están forrándose a costa de los Ceutíes y sobre todo y sobre todo a esos a los que ustedes cuidan y miman que vienen a esta ciudad y que la ven como una colonia que es en lo que ustedes nos quieren convertir porque aquí no se gastan ni en un alquiler ni en una comida ni en una cena vienen cobran y se van a vivir a la costa del sol ¿es eso lo que ustedes quieren? díganlo abiertamente ¿aman ustedes tanto a esta ciudad que quieren convertirla en un centro de trabajo único y exclusivamente que la gente venga cobre un buen salario con las ventajas de nuestro red del régimen económico y fiscal de los Ceutíes para los Ceutíes y por la noche como le digo se vayan a vivir a otro sitio como comprenderá es lógico que no se apoye una propuesta como esta que aprobarla única y exclusivamente supondría hundir a esta ciudad no tiene ninguna viabilidad económica además de ser un esperpento sin pies ni cabeza muchas gracias gracias señora Més el señor Mustafa tiene usted la palabra muchas gracias presidente mire hace un par de semanas el señor Redondo en una rueda de prensa porque evidentemente ese fraude electoral aquí no habla habla en rueda de prensa dijo que yo siempre que digo que nunca voy a hablar de ellos siempre acaba hablando de ellos porque me da no sé cierta propaganda atienda atienda señor Redondo atienda atienda lo que yo dije y sigo diciendo y lo puede usted comprobar en la hemeroteca es que no voy a debatir con ustedes sus propuestas que es radicalmente distinto a que yo no vaya a responder a las sandeces que ustedes dicen y además yo me he comprometido con mi formación y con el pueblo de Ceuta a que cada vez que ustedes intenten traer aquí una trampa desnudarla y lo voy a hacer fíjese usted antes hablando del parque y playas el señor Verdejo mostró como una especie de preocupación paternalista hacia el electorado musulmán que vive en el príncipe Felipe en cuanto al lenguaje inclusivo a usted le importa un pepino los vecinos del príncipe si usted es el que decía que había que recibir a los vecinos del príncipe con gas pimienta si por usted fuese no no si usted si por usted fuese acabaría gaseando con pimienta a todos los vecinos del príncipe a todos a todos sí sí a todos y a mí y a mí a mí no a mí me llevaría a prisión si usted pudiese me llevaría a prisión y además si usted pudiese me fusilarían y yo se lo voy a decir sí 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 mire vamos a utilizar ejemplos del entorno europeo ¿sabe lo que están haciendo ¿sabe lo que están haciendo los gobiernos de su cuño los gobiernos de la extrema derecha perseguir a sindicalistas perseguir a partidos políticos encarcelar a políticos perseguir al movimiento LGTBI encarcelarlo y ustedes y ustedes no dudarían ni el más mínimo instante a encarcelar a todos los que estábamos en esta hilera a todos a todos no dudarían y fíjese le voy a decir otra cosa hablando de contradicciones usted se ríe o ha intentado hacer chistes porque hemos firmado una declaración solemne a favor de nuestro gobierno a favor de la Unión Europea a favor del derecho internacional a favor de la paz usted se ríe se ríe y usted lamenta que yo me haya congratulado con los miembros de esta asamblea de que hayamos sacado delante esa declaración institucional ¿sabe por qué usted lo hace? porque hasta hace poco usted y el fraude electoral en las redes sociales se manifestaban como defensores acérrimos ¿de quién? de Putin ¿y sabe lo que le ha dicho su jefe? yo le voy a decir lo que ha dicho su jefe su jefe se ha referido a los miembros del gobierno de la nación como narco comunistas por apoyar a Putin ergo si ellos son narco comunistas por apoyar a Putin ustedes también son narco comunistas por apoyar a Putin dicho por su líder luego usted permítame 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 las dos cosas a la vez yo no les interrumpo permítame 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 usted 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 que es el depositario legal del castellano usted que es el depositario legal del castellano mire no se dice idiosincracia se dice idiosincracia aunque usted persiga el seseo yo el seseo lo amo profundamente y hoy que es 28 de febrero mando un saludo afectuoso a todos mis compatriotas españoles de la junta de la comunidad andaluza andalucía en la ribera norte donde los ceutíes nos vemos nos sentimos identificados y amamos profundamente en esta tierra tenemos también acento andaluz y a mucha honra lo llevamos no se cree usted que solamente la gente como yo se sea venga depositario legal apunte esa anotación gracias señor Mustafa señor Tomé tiene usted la palabra gracias presidente bueno leyendo la propuesta del grupo Vox recordado una anécdota del escritor José Plag que en el año 54 cuando lo llevaron a Nueva York y vio todas las luces encendidas y por todas las calles iluminadas no se le ocurre otra cosa que preguntar ¿quién paga esto? pues esto es algo parecido es decir como decía la señora Almed el gratis total ¿eso de dónde sale? nosotros estamos nuestro gobierno está convencido de que hay que tener un precio asequible para que tiene que existir un precio asequible para que el transporte sea una realidad más asequible a mucha más gente a muchos más sectores y por lo tanto además en esa vía hemos trabajado durante todo este tiempo el señor Mohamed criticaba mucho hace un momento la cuestión del helicóptero pero bueno el helicóptero es una vía de comunicación más y no es una vía elitista si fuera así si fuera así en un momento determinado de la historia alguien había dicho ¿para qué construir carreteras si todo el mundo va en burro? es decir pues todo se va todo se va todo se va haciendo cuando uno inicia una vía de transporte o hace carreteras o hace un ave por ejemplo el ave que parecía elitista resulta que es un medio bastante mucho más asequible y además un medio muy utilizado es decir eso de que solo es para los ricos me parece es un error hay que ver cómo se ha trabajado esa línea las bonificaciones que se han implementado para que de hecho es muy complicado coger tener billete conseguir un pasaje en el helicóptero porque realmente el abaratamiento que ha tenido de los precios gracias a las bonificaciones pues la verdad es que hace que muchos ceutíes de clases sociales medias puedan utilizarlo nosotros ya digo creemos que es necesario un sistema de transporte asequible pero claro eso no ya digo por el desarrollo no solamente por la comunicación sino también por el desarrollo económico turístico de la ciudad pero claro lo que la propuesta que traen estos señores es la del gratis total y eso claro eso es mucho más complicado eso ya no eso ya entra en una como muy bien lo ha explicado la señora Ahmed pues le ha desgranado un poco las consecuencias que tendría pues eso sería prácticamente absolutamente inviable como también ha recordado la consejera Kisi Chandinamani la carga fiscal que soportan los españoles el conjunto de los españoles la media nacional es del 20% es del 20% y la nuestra es del 6% es decir hay ya una solidaridad bastante importante por parte de todos los españoles con respecto a los ceutíes como para encima pretender esa gratuidad absoluta para que todo el mundo pueda venir a Ceuta de forma gratuita sería verdaderamente exigir algo que caería en una insolididad absoluta eso por un lado luego me llama mucho la atención que ustedes pidan esto no sé quién lo va no sé quién lo va a financiar quién lo va a financiar el gobierno el gobierno de la nación el gobierno central al que ustedes denigran denostan y critican e insultan es muy complicado insultar a alguien y luego pedirle algo o sea pero bueno en fin a quién a los fondos europeos a Europa a esa Europa que es un estercolero multicultural que también rechazan o sea realmente la verdad que es muy complicado traer propuestas es insultar y a la vez pedir yo creo que esas dos cosas son casi incompatibles no sé mírenlo pero yo creo que es casi casi incompatible y luego resulta muy divertido escucharles porque verdaderamente yo no sé en qué situación hay que definirse en la vida política hay que definirse ustedes qué es lo que son porque yo no acabo de entenderlo dicen que son liberales pero es que no lo son no lo son un liberal no un liberal no es un estatista como son ustedes ustedes en poco tiempo han traído aquí navieras que creo aquí que dice la propuesta una naviera del Estado una naviera que asumida el estrecho totalmente por el Estado todo el sistema de transportes dice el sistema de transportes en el estrecho asumido en su totalidad por el Estado o sea son estatistas absolutos todo público han traído ustedes aquí la empresa de autobuses que también sea pública han traído ustedes que la empresa de la limpieza también sea pública bueno entonces ustedes ¿dónde están? no son liberales no sé exactamente dónde están exactamente yo creo que son absolutamente estatistas realmente lo de la liberalidad me parece que no existe solo una pose realmente basan ustedes sus políticas esa especie de populismo en la que todo es gratis pues o que se le ofrece al ciudadano lo que no se puede lo que no se puede ofrecer esa irresponsabilidad financiera se lo ofrecen como bueno como una solución y eso es puro populismo o otras cosas más feas o que a ustedes les parecen muy feas son propuestas podemitas realmente ustedes que le tienen tanto miedo o tanto odio o tanto rencor o como quieran llamarle son exactamente las mismas ya digo que de liberales tienen ustedes bastante poco a mí me recuerda más a Mussolini cuando decía eso de todo dentro del Estado nada fuera del Estado yo creo que se ajustan bastante mejor a ese pensamiento y luego ya que me ha preguntado el señor Verdejo personalmente en qué me he gastado en qué me he gastado la dieta que es una dieta no es que yo me vaya de vacaciones señor Verdejo voy a trabajar en ese caso he ido a trabajar a Fitur voy a trabajar y los cargos tienen una dieta de 180 euros diarios sin justificar pero yo se lo digo lo que me he gastado me he gastado en el alojamiento en desayunar en comer y en cenar porque creo que todavía eso no es gratis cuando ustedes lleguen al gobierno todo será gratis como como predican los comunistas ¿no? eso es que los comunistas bueno pues todo será gratis pues de momento no es gratis entonces tengo que tengo que alojarme en un hotel tengo que desayunar tengo que comer y tengo que cenar y en eso se van los 180 euros incluso le puedo decir el hotel en el que me he alojado un hotel barato un hotel ibis de dos estrellas o sea que fíjese usted un hotel quiero decir un hotel normalito no nada nada más eso es lo que yo esa es la justificación de los 180 euros diarios de dieta por ir a trabajar usted tiene que a ver cuéntenos ustedes qué hace usted con los 1800 euros que usted cobra todos los meses por venir dos días dos mañanas aquí a presentar sus propuestas churro y nada más porque que yo sepa los tiktoks son gratis no sé en qué se lo gasta realmente nosotros nuestro partido nuestro partido por supuesto no va a apoyar por absolutamente fuera de lugar y absurda la propuesta del grupo Vox gracias señor Rontomé señor Verdejo tiene usted la palabra madre mía señor Rontomé pues si usted ha ido a un ibis de dos estrellas ¿a qué restaurante ha ido? porque los 180 euros a mí las cuentas no me salen ¿eh? ¿qué fue? ¿a alguna estrella Michelin? señor Rontomé se le ve a usted con la piel más tersa igual es que se ha comido por allí algo que la haya sentado especialmente bien ¿no? y encima dice sí, sí yo sinceramente pensaba que me iba a decir no señor Verdejo no me lo he gastado todo me gasté la mitad no, dice que sí que se le ha gastado en comida bueno pues enhorabuena espero que la haya disfrutado yendo turno por turno señor Gutiérrez señor Gutiérrez usted que viene aquí yo sé que usted se calienta luego se levanta lo tienen que sujetar pero usted tiene aquí que debatir eso de quedarse callado le puede pasar facturas es un consejo a mí sinceramente se lo digo así a mí me interesa que usted hable me interesa que usted hable porque cuanto más hable usted más se le conoce y más se conoce a sus socios Juan Viva si usted se queda callado pues bueno a lo mejor da el pego pero yo le animo a que hable le animo a que hable a que saque ese orgullo de portavoz que es usted que el portavoz viene aquí a hablar no a hacer lo que está haciendo no a esconderse que habla hoy más Manuel Hernández que usted bueno señora Amé dice lo mismo que el señor Rondamé billetes gratis para todos yo no he puesto en ningún momento billetes gratis para todos ahora que ustedes hayan entendido que ustedes quieran tergiversar el discurso pues bueno pero billetes gratis para todos no se han hecho en ningún momento luego nos ha llamado no sé si nos ha llamado nazis comunistas aquí nos ha llamado hoy de todos ya que nos pueden decir comunistas nazis que nos digan que nos digan a partir de ahora comunistas nazis y así ya hay un consenso eso que les gusta tanto a ustedes ¿no? y no hay discrepancia en cuanto a lo que somos respecto a lo de que no tiene viabilidad mentira pues es mentira tenemos unos presupuestos del Estado muy jugosos en los que se destina muchísimo dinero a menas a chiringuitos y a toda esa red clientela socialista socialista podemita y de Yolanda Díaz su amiga señora Ahmed pues en vez de gastarnos el dinero en tonterías vamos a gastárnoslo en conectar a los territorios que necesitan ser conectados con la península dice que que pagaríamos el transporte de los europeos o de los africanos residentes en Europa que pasen por la ciudad con la OPE pues no usted dice que obliga a la ley yo le digo que no pero es que le digo más señora Ahmed que cuando haya un muro ahí seguro que se le quitan las ganas a la caravana de la OPE de pasar por Ceuta y yo me alegraré respecto a ¿de dónde va a salir el dinero? presupuestos del Estado por eso es una petición al gobierno de la nación a que usted sabe leer no es como el señor Mustafa un fracaso es una inadaptada pero leer sabe sí y los presupuestos salen del Estado pues eso es una petición a Pedro Sánchez y aprovechando que el señor Viva y el señor Rontomé se llevan tan bien con Pedro Sánchez pues que lo pidan ellos como dice el señor Rontomé pero usted ¿cómo le va a pedir a Pedro Sánchez después de todas las cosas que le dice? no, no pero si es para que lo pida usted el señor Rontomé esta propuesta es para que lo pida usted que se lleva tan bien con Pedro Sánchez y con los ministros socialistas y el señor Vivas también que alaba esa gestión tan honorable que hizo Juan Vivas cuando nos invadieron 20.000 marroquíes y no se movió ni un militar el primer día pues como ustedes tragan y se llevan también con ellos pues pídalo ustedes o Juan Gutiérrez mandamos Juan Gutiérrez a Moncloa a ver si tenemos éxito dice la señora que queremos convertir a la ciudad en un centro de trabajo y critica o sea usted ha criticado que nosotros queramos libertad de movimiento máxima con la gente o sea usted quiere encerrar a la gente aquí ah o sea usted dice si usted trabaja en Ceuta no sale de Ceuta y se queda aquí ¿por qué yo lo digo? porque soy Fátima Amé porque Ceuta es diferente no, entonces ¿qué ha dicho? bueno, luego me lo explica es que yo he entendido eso señora señora Amé si me lo dice en español la entiendo si me lo dice en otro idioma ya no lo sé al señor al señor Mustafa señor Mustafa que dice que que yo le fusilaría que no hombre señor Mustafa que yo no le tengo tanto es que me tengo que reír señor Mustafa no le fusilaría no me cae mal usted usted hace su papel usted es el heredero de Mohamed Ali y Mohamed Ali y usted explica muchos defectos de esta ciudad después de todo no nos viene mal que esté ahí porque así la ciudad sabe lo que hay sabe los problemas que hay y sabe el tipo de político que ha gestionado esta ciudad en los últimos 20 años yo no le quiero a usted fusilar y cuando gobernemos no le vamos a fusilar al señor Mustafa se puede usted quedar tranquilísimo respecto a lo de que recibiríamos gas pimienta con gas pimienta a todos los vecinos del príncipe pues mire no pero algunos sí que se merecen gas pimienta señor Mustafa y si usted no lo quiere ver si usted prefiere solucionar problemas con violentos y el terrorismo callejero lo prefiere solucionar con abrazos y buenas palabras de acuerdo yo le animo también a utilizar esa vía pero también hay que utilizar la vía policial y dotar de medios policiales para combatir esa delincuencia luego vuelve a decirnos bueno dice que tiene acento andaluz yo no se lo escucho no lo he escuchado bien no sé si es de Barbate de Trebujena o de Jaén su acento pero también me sumo a felicitar a los andaluces que que bueno que tienen ese acento que usted ha dicho y que bueno que en parte yo también tengo respecto a la declaración y esa burla que usted ha hecho de que dice que somos bueno nos ha dicho nazis no sé si nos ha dicho nazis comunistas que somos de Putin que queremos la guerra nos ha dicho de todo bien nosotros hemos firmado esa declaración y nuestro partido ha explicitado su postura de forma muy clara muy clara que ustedes utilicen al faro de Ceuta al señor Montero o a la señora Charri o a sus amigos de la prensa para tergiversarlo todo o como hace el Partido Popular que coge un tuit mío del día que salió la vacuna rusa para tergiversarlo y hacer como que adoramos a Putin bueno pues usted siga siga con esa estrategia pero es que ya no se la cree nadie es que ya no se la cree nadie hemos firmado el documento habría que ver si usted firma un documento criticando la invasión marroquí del Sáhara Occidental pues no pues no para que no lo firme todavía le quiero escuchar a usted mencionar a Mohamed VI que le da pan y convencionarlo le da pan y convencionarlo al príncipe de los fieles y respecto bueno la veo usted y ya lo dudo la veo usted y lo dudo respecto a y tranquilícense tranquilícense y no interrumpan que luego que luego se quejan respecto al señor Rondomé que tampoco igual que la señora Amén no hemos dicho que sea transporte gratis para todos ya lo que faltaba que todo el mundo pudiera subir de forma gratuita al helicóptero sería bonito pero a día de hoy sí que consideramos que sea que sea inviable y y lo que queremos es que lo pida usted señor Rondomé insisto usted que también se lleva con el socialismo y con ese gobierno narco comunista no sé quién lo ha recordado antes pues nos viene bien que lo pida usted además como a usted le piden todo y usted todo firma usted sabe bien cuál es la técnica para pedir y que se lo firmen así que le animo a continuar respecto a a que usted tiene un dilema con que somos y que dice que no somos liberales que somos de que no tenemos ideología que hay que ubicarse bueno donde no estamos ubicados es en su forma de hacer política eso tenganlo claro en la de sentarme en el señor que papá vivas me mande el papel y firmar olvídese de eso señor Rondomé o de perpetuar los vicios de siempre los vicios políticos de siempre eso olvídelo respecto a las empresas de autobuses pues sí queremos municipalizarla señor Rondomé y ustedes votaron no respecto a la empresa de limpieza al servicio de limpieza también queremos municipalizar el servicio de limpieza y ustedes no pero es que nosotros no queremos un hotel público que supone una sangría económica brutal todos los años para la ciudad y ustedes sí y ustedes sí lo quieren público y nosotros no y nosotros no queremos desprender de él pues tenemos diferencia de criterio la diferencia es que nosotros queremos un mejor servicio en autobuses y limpieza y ustedes quieren mantener un hotel que desangra económicamente a la ciudad pero es que ustedes no piensan en el servicio al ciudadano ustedes piensan en vivir bien a costa del ciudadano señor Rondomé y respecto ya que me ha dado tanta información sobre los 180 euros de la tarjeta black de la ciudad que utiliza en Madrid no me salen las cuentas señor Rondomé cuando la ciudad le pone dietas en qué restaurante se le ha gastado yo creo que el menú del día es suficiente que no hace falta gastar tanto señor Rondomé tiene usted la palabra muchas gracias presidente lo último no lo he entendido no he entendido lo que ha dicho vamos que no bueno vamos a ver lo que ustedes proponen lo voy a decir otra vez lo que ustedes proponen es que el Estado financie de forma absoluta totalmente el Estado el transporte la comunicación ha hablado ustedes del estrecho o sea que imagino que no solamente las navieras es algo absolutamente impensable creo que sería absolutamente ya le han dado los datos o sea que yo no sé exactamente qué más quiere que le diga las cosas las cosas gratis no existen yo lo siento pero es que las cosas gratis no existen ya lo decía Friedman lea usted un poquito aquello del desayuno gratis no existe y ya verá como le dice cómo funciona un sistema una economía y entonces yo creo que realmente se dará cuenta de que no puede ser respecto al tema de que si que les he dicho les he dicho que son exactamente que liberales no son lo único que estoy diciendo es que ustedes liberales que van vendiendo eso no son liberales ustedes son estatistas son estatistas no son liberales ya está o sea decir y en eso coinciden pues con con el comunismo o con otras ideologías totalitarias ustedes no son liberales ya está eso es lo que le he querido decir de forma clara yo no he dicho yo no he dicho nazi lo ha dicho usted lo ha dicho usted yo no he dicho nazi yo no he dicho nada he dicho ideologías totalitarias yo es que mire mire hay que saber de lo que se habla es que para estar en política hay que saber incluso qué ideología tiene uno no sentarse ahí y decir toda la sarta de bueno de consignas ya aprendidas sin saber sobre qué base están hechas realmente es es lo que es lo que lo que hacen ustedes a ustedes le ha entrado a usted la amnesia también otra vez ahora el twitter también se le ha olvidado lo que han escrito como se le olvidó lo de la amnesia hay que eso hay que mirárselo en cuanto al tema del que me ve muterso muchas gracias le agradezco le agradezco el cumplido pero le voy a decir lo que le dije una vez no es usted mi tipo se lo vuelvo a decir de los 180 euros de las dietas otra vez usted sabe cuánto cuesta un hotel un hotel en Madrid en plena en plena feria donde están todos los hoteles a tope pues ese hotel que era de lo más económico costaba 80 euros la noche 80 euros y era un hotel normalito ibis ya digo dos estrellas el resto en los otros 100 euros pues hijo mío me lo he gastado en comer tres comidas es lo mínimo no sé es que no sé exactamente cuál es el problema que tienen ustedes con el tema de las dietas yo realmente no sé usted que comen el happy meal todos los días es que no entiendo es que realmente no lo entiendo como de qué va y por supuesto eso usted dice dice usted que no dice usted que nosotros no nos preocupamos del ciudadano que todo es a costa del ciudadano que no queremos unos buenos servicios y tal bueno realmente de verdad lo suyo es verdaderamente es ustedes hacen una política infantil hacen ustedes unas propuestas infantiles haga usted el favor de tener un poquito más de seriedad a la hora de traer las propuestas porque verdaderamente dan un poquito de vergüenza muchas gracias presidente muchas gracias señor Rontomé señor secretario vamos a someter a votación el asunto cuatro votos a favor 17 votos en contra muchas gracias señor señor secretario hemos caminado juntos de la mano durante mucho tiempo ahora toca emprender un camino distinto un nuevo tiempo con retos que aceptar obstáculos que superar y oportunidades que atrapar por suerte en este nuevo tiempo cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas y mucho CSI por ti contigo en un nuevo tiempo CSI CSI STI 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 CC por Antarctica Films Argentina